allá con el este chingado acá andaba el dominguero al dominguero el dominguero bueno dijo que tan loco están ustedes pues no tanto como tú dijimos nosotros pero nos gusta la adrenalina a la vez los camarones son camarones y esta grande muchas lanchas hay mucho yate también como vamos a pescar con el suelo a ver si a que sacamos y ahorita tiramos un torrellazo y sacamos un par de salidas pero no, no, no tuvo hiper la neta volamos a grabar, mira que buena estos charquitos aquí le vamos a enseñar las grabaciones que vamos a estar haciendo donde vamos a estar pecando le vamos a enseñar todo lo que agarramos pura y pues lo que vamos a estar haciendo y vamos a estar haciendo y haciendo es el pirata de gordo no los espantes contento un tiburón no, es un chiburón vengase para acá, vengase para saca un madre es un chiburón te vas a seguir a la atarraya wey, sacalo, sacalo eso es liso wey sacalo, 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 sacalo a la verga viejón son lisonas, andese verga mira que son no lisonas wey ay no vamos a comer carnitas mira bravo bien porque sepa la gente como son las lisas mira a la verga pinche mojarrón estas madres son lisas wey carne wey si, si no, no, no se va a esta madre se va a configurar mejor para acá se va wey si es que no va tan buena esta madre wey que fue se fue este pendejo para adentro dije ya me voy a espantar yo wey chico siempre va a ir a la verga pinche mojarrón ábreme aquí wey por favor lisa wey pues si pues yo le digo mojarrón a todos los camarones mátala a la verga es lo cierto hay camarones aquí y los camarones le están en la hielera mira no, 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 no wey ya graba mi hermano ya a ver como wey esta madre tiene un chingo de fuerza se mira bien pescadosa tiene un carro tiene un carro voy a agarrar el cuento eh, eh, que tal ahí voy a grabar por si se caen jajaja 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 manguce jajaja a ver si a ver si no me caigo yo jajaja jajaja se acuerda del gorrito que decía jajajaja 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 jajaja jajajaja porque yo estudié en el taclón aquí viene el jardín y deja la cubeta porque quiero y puedo la tiraron de mismo pero por el otro lado ahora está el carro me van a bajarme, la parte está re falosa vamos a ver si la tiras bien voy a llevar arena a golpear para hacer arenita esta la sepamos en unos 4 meses yo estoy grabando te voy a empujar de pura maldad también se escucha por ahí de que saques una lisa, saques una lisa aquí, acuérdate de mí, me voy a poner por este lado para grabarte bien como la tiras para donde chaval, para donde, para donde la tiro, ahí en el medio, aquí como si quieras, se le pega la mano es que ahí se me hace que, ahí que hay como esa madre ahí está la loma esa la voy a tirar para allá para allá tírala agarre mucho pero esta bien mira, no cayó completo ¿es pasta de verga? no, no que si te mereces un sopapo mira esa tora ¿es pasta de verga? no, mira eso dio no señor ¿es pasta de verga? debe ser rama se atoró ahí se tienen que meter se tienen que meter aquí se va a meter el tontún porque se atoró la atarraya camaronera agarre el palo para asegurar bien la metida aquí puede ver cocodrilos, tiburones de todo porque es playa hasta caimanes tiburones ¿tiburones chiquitos? no ¿por qué tipo? se ponen una a la ¿que te dije que eran ramas? se puede tejer pero se puede tejer con cuidado porque me la prestaban con confianza el terreno otro luego es prestar mi tío Chayo no, no no, pero también no es de él pues se lo prestaron a él se lo prestaron lo prestaron lo prestaron es un broncol la pinche ramita fea con esa toro este es el más liguenito este que la otra el peo va a ser como nos vamos subir para arriba el costal traenlo el costal dicho para no el costal dicho para no el costal dicho para no es un costal no, no, no me voy a llevarlo mira mucho el saclo yo también yo también no viejo ese miraba mucho el saclo no se lo perdía yo como nunca me puedo quedar acá ay, ay, ay ay ahora tú ahora tú no, yo no pues yo con la atarraya con la atarraya este gato es extremo y con la mano derecha y soy derecho por eso que se caiga que se caiga este es el maestro que se caiga no loco, he calmado las cosas dale rápido así como no con esa culo no creo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj no te vas a poder subir gordo wey como no vas a ir ponle la pata para arriba si tienes pata de yegua es jajaja 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 el gordo se mata y combina todo wey jajaja 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 No, 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 viejo. ¡No, güey! ¡Para en la cubeta, güey! ¡No, güey! Mira, el de costado, aquel que traemos, ¿no es aquel que está tirado allá? No, güey, es el que está allá. Allá está el costalón. ¡Ahí no trae el nicho, güey! No, paña, ¿qué hay más, niño? No, hace que miren cosas de más. Bueno, si sí, si ponemos costado, güey, lo tenemos. ¿Dónde está viva? Mucho. Lejos. No, el tegabano, ¿aquí? ¡Oh, mira! Allá está la placa de allá, mira. Una antena aquella. ¿Ah, pero de la antena? Allá está, güey. ¿Dónde está? Ah, si, ya lo vi. Somos pescadores. aquí la cubetona, dos tarraia, el costal, falta más llenada le echamos un poquito de terror en la tierra chaval, la de acá y va allá y va a andar enredando chécate güey, le corté la se le estaban peleando güey, se le cayó una madre de esa güey el chillo güey a dónde meten la cubeta la cubeta güey que hay gente aquí ya pues no pescamos casi, nomás que dos lisas aquí como pueden ver y ya, ya, pues ya nos vamos para allá más para allá a ver que salga, que salga, que salga, que salga, que salga pero ahí el chillo quiere ir para, para dónde dijo, para el Tejabán queda como 30 minutos de aquí pues vamos a ir a ver qué si no, nada más que, ok, no se le corra su viso a la lancha nada más que ching güey, recunta tu tenis güey, ya no tengo comprado tenis ahí están esos dos tenis güey, mira dejó un trobo que ya no tengo comprado, allá está el otro paya ay, Prisma déjate de mamá porque andamos en pleno bajamos porque hay que enterar unos carayazos aquí en mi canal, la neta la camioneta ha hecho una mierda, la neta están pidiendo permiso, a ver si le dan permiso a tirar el canalón creo que si le dieron permiso, no sé, la verdad ¿qué, amor? ¿le dieron permiso? se han llevado, sí, no se han llevado ahí güey se han llevado güey ahí está güey no sí, güey, la bien para arriba güey sí, sí, güey, es que si no la subes bien para arriba vamos a ver ya ni se está leyendo el libro como siempre, bien estudioso se pesa el guachillo de verga acá me tiraba un torreato de que sale el límite máximo de responsabilidades aquí es la compañía que queda sujeta a cantidad de límites indicados en numeral 4142 de esta cobertura ay, hijo no te entendí ni madre, pero bueno estás en lo correcto exclusión de la cobertura hasta ahorita no habíamos dado cuenta, mira un camarón chiquito se le cayó uno por el camino y no aquí está otro camarón güey otro camarón güey tíralo allá, gordo güey tíralo allá, güey es que no se mira casi güey por la tierra güey es que por el lado no se miraba güey es que por el lado no se miraba güey tiburoncín espérate, espérate, espérate una iguana me tiré una rama en donde mismo la tiras ahorita hay camarones, loco es un changlazo buenísimo, mi pa mira, hay cosas de pura suerte de esa no güey ese es el bónding al gordo a ver, tíralo tú así hay un camarón chiquito, camarón chiquito chírate no te trajiste la cobertura güey hazte para acá, hazte para acá mira, mira el otro güey esta, esta, corre, corre no te digo si hay camarones que crees que no hay camarones caramones y este camarón se nos está perdiendo camarón ahí está el camarón camarón, 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 camarón camarón, camarón venga, tú más que no brinco ni un chingo hay que llorar hay que llorar, hay que llorar otro él como ahí la cubeta ahí sártela vamos saliendo camarones por abajo de la atarraga no se miraba no, pues ya nos vamos a retirar de aquí ya sacamos camarones unos 10 camarones por ahí la neta y una carpona y nos lo vamos a llevar a ver si sale buena si es zarandeado y ya nos vamos nos vamos para aquellos rumbo del Tajabán dice que hay almejas ostiones de todo un poco de todo un poco lo voy a grabar ahorita lo voy a grabar donde llegamos a ese lugar miren miren wow salud mira mira ahí está la playa colorada muchas lanchas hay muchos yates también aquí ya llegamos a la playa colorada algo bien mira aquí están los ples ya llegamos y todo allá viene una lanchona lanchona ahí están ya le echan hielo le dan a echar hielo aquí se está haciendo un anzuelo voy a grabar para allá allá andan los ples pescando la gente está bien bonito aquí va a echar la bolona era de la lanchita como es camarón este va a estar el esperto el esperto ahí le va a echar camarón simón está vivo tampoco es ese no más cuando lo tiro no le quieras no le hagas agua mira justo en cama el anzuelito el peso que esto es esta el peso ahí tíralo ahí está ese era tan suelo güey no le hagas tanta vuelta ya tan alto el camarón este te dije se fue el camarón no le doy mucha vuelta está muy chiquito se fue el camarón ponlo el lisa ponlo el lisa van a crear el carro para acá van a llevar el carro porque tú no lo llevaste por eso pero va a crear el carro para acá ahí lo va a dejar en la sombra ah pues lo va a dejar ahí en la sombra se va a llevarlo por eso ya mucho más vamos a ir para acá suelta eso a la mano con tu infancia que cuerda que cuerda la verga y luego entra luego que perro ya a tu base aquí el tío como un jarra se cayó y no lo grabé por su chingada madre y miré lejos que se cayó más que no andaba grabando ¿qué haces? nada ¿quiere una lisa? andábamos allá hace que te cayiste no, ya se fue ya se fue no hay nada para acá no, loco ahora están los plebes soy un viejo, soy un manicure me cayó un tren a ver a ver a ver la vuelta si ahorita fue un fuego vacío y me caí, me tupo las listas si wey, esto para agarrar es una escureza caerle también si me la tenía no no estoy tomando por usted 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 conoce conoce el atón al arco no, 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 no no, no, no no, 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 vamos a poner fresca y para allá para el agua Tenemos equipo de buceo también, para meterse a bucear abajo, a ver a Catarina, a todo ese pedo. Y ya ves que el mar es otro mundo, el mundo de los pescados, el mundo de todo ese pedo. Pero cuando tú andas ahí abajo, la adrenalina a no dar más ahí. Yo estuve metiendo, aquí viene el tipo, pero el que sabe, te destruye, te dice, ¿sabes qué, güey? Y tú la hagas así y ya lo hiciste ahí. Hagan eso, no hay buena raraña. Vamos allá para acá, allá donde nos dijo. Bueno, yo era gente aquí, nos encontramos a un personajazo, compa Chilo. Yo era compa Chilo, la playa colorada, compa, todo el cien, todo el, todo, puro power. La playa colorada, aquí, pura raza pesada, compadre. Aquí nada, aquí se va. Aquí nada, todos somos hermanos, todos somos hermanos mexicanos. Lo más que, a vernos algunos que llegamos ahí extranjeros. Y luego, luego, porque hablan inglés, o que hablan francés, creen que son otras personas. Pero nosotros, compadre, nosotros, debemos comer hermanos a todos. Bueno, nosotros tomamos Chilo, neta. Pues le dije, a tu compadre, pues ya lo hubiera dejado ahí perdido. Ahorita me los llevo. No te lo sé, te cuento. Habíamos ido con el otro morro, pues. Sí, es que es donde por allá. Y nosotros ahí, a los huietados, machete. No, 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 no. Sí, hasta allá, güey. Íbamos por el lice y dije que este lice está buenísimo. Sí, lo que pasa es que ahorita no hay ejercicio de pieza. Hasta la otra punta andamos pa' aquel lado, güey, ya para ahí que hay punta. Sí, pues el chernito, por esa razón no hay camarón. Mi camarón ya es mi bro. Mi bro, porque hace frío. Ahí se va para los bonos. Mucho gusto, compadre, que me haya visto. Un día vamos a venir a grabar un video con usted para acá. Si lo quieren. En la pesca. En la pesca y todo, güey. No, aquí traigo unos pinche videos. Videos de gente. Miren, usted les voy a enseñar uno. Este video es un video de un pescado exótico y extravagante. Es un pinche pescado que ese cabrón, ese cabrón pescado, es un pescado, aquí está, mira. Es un pescado que se llama pargo. Un pargo. Un pargo chingón. Aquí está, mira. Esa verga de pargo, mira, compadre. 22 kilos y sin vísceras, ya sin la galla, en la tripe, todo ese pedo, mira, ves. Actuar el pescador. Sí, aquí se da mucho de todo, mira. Hay también de lo que es la fauna. Y ahí está usted. Sí, yo soy ese vato, el que está allí. El compas chilo. Sí, pues yo me lo chingué, por eso lo tomé. Con una carnada de un camarón, del más grande, ese perrón, el camarón azul, que le damos aquí a nosotros. Que vale como 500 pesos al kilo, casi bien. Sí, casi vale más que el fargo. Ah, tu madre pescador. ¿Qué perro? Ah, mira, aquí tengo, ahorita le voy a mostrar otro. Déjame ver. Ah, está muy chingón este también. Ahorita verá, ¿dónde estás, hijo de nadie? Mira, ¿dónde estás, hijo? Se me perdió, se me perdió. Tengo unos pinches videos muy chingones, mira. Ahorita te voy a enseñar uno. Estamos viendo que tengo un chingón de videos. Tengo un putero de videos, mira. Te gusta de grabar macizo, usted va. Es que me gusta grabar, es que grabo, grabo, grabo un putero. Mira, ahorita verá, está, 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 está. Ahorita verá, ahorita verá. ¿Dónde están? ¿Dónde están estos güeyes? ¿Dónde están, hijo de la chingada? Están pa' acá, están pa' acá. ¿Qué era ella, güey? Están pa' acá, están pa' acá. Aquí están, mira. Mira, esta madre, mira, no se ven todos los días. Mira, estos son, mira, estos son unos mapaches. Unos mapaches que tienen escasos unos, unos, unos cinco, seis días de nacido. Sí, un mapachito. Mira, ahí es pareja. Mira, están bien ferrones, mira. Son mapaches que... ¿Va, que aquí se dan unos mapaches? Sí, los mapaches aquí, a gente que le gusta criar mapachitos y eso. Sí, más de chiquitos. De chiquillos, sí, sí. ¿Y no los venden aquí? Sí, los venden y otros los regalan. ¿Cómo, cuántos los harán? Unos baratos, unos 500 pocas de uno. Sí, pues ya, ya cachorrillos. Son difíciles, son difíciles conseguir, tienen que agarrarlos y criarlos. Sí, sí, tengo muchos, muchos, muchos videos. Un chingo video, tengo videos de, tengo videos de tiburones. Ah, un poco así. Sí, vale, verga, tiburones muy grandes. Pinches tiburones que, 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 por nomás de verlos... Al mar se mete y lo agarra. Sí, es que nosotros, nosotros pistoleamos, ¿entiendes? Somos buzos. Ah, tenemos la buceada y todo se pedo. Sí, somos buzos. Entonces, también perro va a estar en perro. El perro es amare, eso es la buceada más o menos. La buceada. Nos metemos a grabar con la, la, con la cámara, con la GoPro. Ajá, decimos. Y nos metemos a grabar y podemos grabar abajo y en perro. Sí, abajo, sí, pues, en el mundo del mar, como dicen que todo lo que, lo que dicen que hay acá en la, en la, en la tierra, en la, en la tierra, en el mar también. Sí, 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 en el mar también hay. De hecho, pues, más agua que tierra. 75% compadre, tenemos de agua. Sí, casi bien. Casi bien. No, es que me agarre con los plebes. Allá, con el este chingado. Acá andaba, el dominguero. Al dominguero. El dominguero. Bueno, dijo, ¿qué tal loco están ustedes? Pues, no tanto como tú, dijimos nosotros, pero nos gusta la adrenalina, la verga. Ah, nomás la pura adrenalina, no, la verga, no, dijimos nosotros. Entonces, dijeron, ah, dijo, pues, ustedes no se aguantan. Oh, dijimos nosotros, cuando los paremos, paremos ya platicando. Hasta, dijimos, van a salir los plebes corriendo con un caballo. Y, apajo, que vamos, pues, ya ve cómo está la ciencia. Sí, también, vamos a salir corriendo con un caballo, exactamente. Nada, es que lo vengo los plebes ya. Los plebes ya, no, hombre, de ahora. Y, de hoy en día, no vemos tontos. No, nada, nada, tontos. Así que, compadre. Ahí estamos, compadre. Ahí estamos, sí. Con mucho gusto, como les digo, que me hayan visto al rato. Gusto, nos vamos a ir. Nos quedamos aquí. Ya ves que esta fauna silvestre que hay aquí, es una chulada. Este es esa bola de mangles que se llama selvas manglares. Te metes tú allá adentro. Allí adentro hay opciones, hay almejas, hay de todo, compadre. Entonces, ahí, puro power, tu agarras y un orilla. Y con un limoncito, así. Bueno, ya casi no te puedes comer con limón, ya, porque el pinche limón vale como... Casi si te llevas una pinche fila y te secuestras a la verga, vale mucho. Está peor que la droga, compadre. Está peor que la droga. Está bien cara. Pues ahí estábamos, compadre. Ahí vamos, compadre. Estamos al cien, la neta. Y ya está, compadre. Y nos vemos otra vez, compadre. Mándale, un saludo. ¿Qué hubo? Compadre, ¿qué andan haciendo? Saludos. Saludos. Saludos.